Hola chicos, estamos jugando a Valtram y se trata de matar todos los hermanos ¿Estás preparado hermano? Ok, comencemos En verdad ya están comenzando Dios mio, ya lo mataron Oh dios mio, no escuché el paso A ver, escucho por allá Basti Por allá Si, por allá Si, te dije Basti Te dije, eso era bueno Cocina así no más Y por discutir se enojaban Le dijo a mi mamá Cocina así no más Y por discutir se enojaban Basti una canción de... Que se le gustó A ver Cocina así no más Dice Yo soy Juanito Yo soy Juanito Yo soy Juanito Yo soy Juanito El rey se encuentra igual que papá Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Dijo Rey Sia La bella, la bella Eres bueno Yo soy buena Pero no soy buena Mato a algunos pero no tanto Como dos maté Ahora pero no sé cuánto Después de esta ronda Me toca a mí Después de mi ronda ¿Verdad? Te quiero matar Y no puedo jugar No veo por dónde está ¿Dónde pasa? Allá ¿Acá? Ahora y tú También por ahí Ahí Ahora sí escucho bien Segura Escucha Para allá Al lado falazo Sí Bien También para allá Bien Así me gusta Dijo Faltan 10 asesinatos Faltan 10 asesinatos Uy va Sí Recién la viste Ella más buena Faltan 5 asesinatos 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 Escucho por allá Falta un asesinato Falta un asesinato Bien Basti Bien Bien Por allá Basti por allá Era ya Dije Dije Basti Bien Ganamos Basti Cómo le pido Chao chicos Bienvenido No Bye chicos